Los productos agrícolas pueden ser contaminados por estiércol y por pesticidas. Sabemos desde hace años que los pesticidas, herbicidas, fungicidas e insecticidas tienen un efecto nocivo en trabajadores agrícolas y en sus familias. Eso es incuestionable. Puedes incluso hacer un estudio llamado lavado de manos para medir la cantidad de pesticidas en las personas. ¿Qué tan expuestos están los niños de zonas urbanas y suburbanas a pesticidas a través de la comida? Muestras de orina fueron tomadas dos veces al día a niños de 3 a 11 años durante más de un año para ver qué tantos pesticidas estaban fluyendo a través de los niños. Estos niños no vivían cerca de granjas o de zonas donde los aviones rocían estos productos. Para aislar pesticidas que venían directamente de la dieta y no de un tratamiento o algo parecido, los niños siguieron una dieta de productos orgánicos durante dos semanas al año. ¿Adivinas qué semana siguieron la dieta de productos orgánicos? Las dos veces al año que comieron productos orgánicos, los pesticidas fueron indetectables o prácticamente indetectables en su orina, a pesar de que sus pequeños cuerpos estaban básicamente inundados por ellos el resto del año. Investigadores analizaron madres vegetarianas, las dividieron en dos grupos, aquellas que consumían productos orgánicos y las que consumían productos convencionales. Y mientras las mujeres que comían productos convencionales durante el embarazo tenían mayores índices de efectos en sus bebés, no hubo ningún caso en el grupo que consumía productos orgánicos. Esto debido a que sus fetos estaban menos expuestos a pesticidas. ¿Podemos limpiar nuestros alimentos lavándolos? Eso es mejor que nada, pero este nuevo estudio analizó tres pesticidas encontrados en manzanas. Los niveles empiezan en 100%, simplemente lavándolos parece eliminar alrededor del 15% de los pesticidas. La única manera de reducir nuestra dosis es pelando la manzana, eliminando con ello el 85% de los pesticidas, pero también eliminando parte de su valor nutricional. Entonces, come orgánico cuando sea posible. Los productos orgánicos tienen más vitaminas y minerales, puesto que vienen de suelos más ricos. Y además, no serás cómplice en el envenenamiento de los granjeros y sus familias. En el próximo video veremos cómo hacer nuestro propio producto para lavar nuestras frutas y vegetales de manera fácil y relativamente barata. Suscríbete, comparte este video en las redes sociales, hazme saber tus comentarios y haz clic en me gusta si aprendiste algo de este video. Y recuerda, no es una opinión, es ciencia. ¡Gracias!